Nos vamos al Perú, ya que luego del terremoto que sacudió la región de Amazonas el pasado fin de semana, la población local ahora corre peligro por inminente desenvase del río más importante de dicha región. De otro lado, las autoridades de salud del país andino realizan denodados esfuerzos para restaurar las condiciones mínimas de atención sanitaria. Hasta el momento, las secuelas del fuerte movimiento telúrico registrado la mañana del domingo 28 de noviembre en la región de Amazonas en el Perú se saldan con más de 13.000 afectados y damnificados y más de 2.500 viviendas perjudicadas. Otro tema que preocupa al gobierno peruano es la afectación de más de 15 kilómetros de carreteras, muchas de las cuales quedaron completamente destruidas. Y otro gran peligro se cierne ahora sobre los habitantes, puesto que el Utcubamba, principal río que atraviesa la región, corre peligro de inundar numerosas zonas pobladas. A raíz del sismo se han producido una serie de fenómenos geológicos internos entre los que se consideran deslizamientos. Hay varios deslizamientos. Uno de estos deslizamientos ha tapado el río Utcubamba, que es el río principal del departamento de Amazonas, y ha generado un embalse en la localidad de La Cerradero, así se le denomina La Cerradero. En ese local, en esa ubicación geográfica, se ha ocurrido el embalse del río y el río ya viene desde el día domingo acumulando agua. Gracias a Dios, todavía no estamos en periodo de lluvias, o si bien es cierto estamos, pero no está lloviendo, pero ya se ha acumulado alrededor de un millón de metros cúbicos de agua, lo cual constituye un serio problema, porque aguas abajo hay mucha población ribereña e incluso está una ciudad importante como es Bagua. De ocurrir un desembalse, pueden darse dos situaciones. Que se logre un desembalse paulatino, como se ha pensado hacer a través de bombas, o que pueda suceder, que ojalá no suceda, un desembalse violento, lo cual generaría obviamente un aluvión. En tanto, el Ministerio de Salud ha desplegado ayuda inmediata para atender las necesidades más urgentes, y enviado personal médico y técnico especializado que cumplen funciones de brigadistas. El Ministerio de Salud del Perú tiene organizado un sistema de defensa frente a emergencias y desastres en todas las regiones y en todas las provincias, de tal forma que frente al sismo que se tuvo en Amazonas, a los pocos minutos ya tuvimos las brigadas locales haciendo una primera evaluación de daños, tanto de la infraestructura hospitalaria, sanitaria, así como también de heridos o lesionados frente a este desastre. De tal forma de que nuestra respuesta fue inmediata. Ya horas después se dirigieron desde Lima brigadas especializadas para dar el apoyo a lo que ya se venía trabajando desde las primeras horas del desastre. En un país como el Perú, con frecuentes eventos sísmicos, la rápida respuesta y el trabajo coordinado desde las diversas instancias del gobierno son claves para enfrentar las consecuencias que soportan las poblaciones afectadas. No obstante, la complicada geografía y el clima cambiante hacen siempre más difícil la tarea cada día. CGTN en español.